Estamos con Yosdeni Sedeno que se va a preparar contra el Trent McCowan en CFA 11 mayo 24 aquí en Coral Gable. Yosdeni, dime esta pelea que muchas personas están anticipando que va a ser la mejor pelea de la noche. Bueno, primero de todo quiero darle las gracias a Jorge por darme la oportunidad una vez más. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Estoy en el mejor equipo de la Florida en MMA Master. Le quiero dar las gracias al sensei, al coach que me entrena arriba y se prepara conmigo y se resigna bastante conmigo en todo momento. Quiero darle las gracias también a Valverde que hace un buen trabajo conmigo siempre y está aquí ahora que viene a las dos a entrenarme y ayudarme. Pienso que va a ser una buena pelea. Quiero darle que va a ganar el mejor y allá adentro va a salir lo que realmente nosotros hemos practicado en estos meses. Que gane el mejor y yo pienso que aquí va a estar lo mejor que va a tener esta pelea va a ser que va a ganar el que más resistencia tenga y va a ganar el mejor. Dios nos bendiga a los dos y en cada momento que esté solo que nos cuide y nos proteja a ambos, a mí y a Trent. Gracias. Una preguntita Mario, Denny. El estilo tuyo la verdad que es excitante con las patadas que traes tú adentro de la jaula. Y McCowan también es bien conocido por su sumisión. ¿Estás listo para cualquier cosa que él te traiga a ti? Bueno, esto va a ser una pelea prácticamente el estilo de Lioto Machida contra el mejor que tenga Judicio que sería Greicy. Vamos a ponerlo así, una pelea entre Lioto Machida y Greicy. Va a ganar el que mejor, el que lleve mejor el deporte ahí, el que más inteligente sea. Y eso que tenemos 15 minutos, 5 minutos cada round y vamos a dar lo mejor, lo que más, lo que mejor se pueda vamos a darlo para el público y va a ganar el mejor. Y bueno, agradecer a todos mis fans que van a estar ahí, 70 y pico personas que van a estar apoyándome en cada momento. Quiero darle también las gracias a Roby Villamonte que hace también conmigo un buen trabajo desde la casa, a Jorge Rubio, a Daniel Espinosa. Y bueno, va a ganar el mejor. Que Dios me lo bendice y te cuide.